Han pasado 23 años de la ausencia de Giovanni Andrés y su abuelita Rosalba lo recuerda con el mismo amor. Tenía 10 años de edad, estudiaba en tercer grado y vendía rifas en las tardes para ayudar a comprar sus cuadernos. La última vez que lo vio fue el 1 de julio de 1995, cuando salió de su casa. Su cuerpo apareció el 7 de septiembre del mismo año en un cañaduzal de Tuluá. Pues el niño, era un niño muy juicioso, estudiaba y como pues ya no tenía el papá, no estaba sino conmigo, entonces él me dijo que lo dejara vender boletas por la tarde, que saliera de la escuela. Llegaba, almorzaba, hacía las tareas y se iba a vender las boletas. Entonces yo le decía que por hasta las 4 y media o 5, que más no. Y ahora me llegaba y ese día no, no llegó más. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo el último día que lo vio? El sábado. Pues de esas cosas que yo siempre salgo a despedir los nietos a la puerta. Y yo siempre salía a despedirlo a él y él caminaba y me miraba y me miraba. Hasta que volvió y se devolvió. Y me dijo, ay mamita, venga yo le doy un abrazo bien grande y un beso. Mamita tan linda. Y verdad me besó y me abrazó. Y me dijo en nombre de Dios y yo lo bendiga a mi hijo y se fue. Y ya no volvió. Pues esa mañana llegaron unas personas a la casa y nos avisaron que habían encontrado un niño en el cañaduzal. Porque habían encontrado unos restos. Y se suponía que podía ser muy fácil el de nosotros. Entonces yo me fui con una persona y el niño estaba muy adentro del cañaduzal. Para ellas es duro perdonar y comprender la posible libertad del autor de tantos crímenes. Dios dice, perdona para que podes perdonar. Pero en este caso es como duro perdonar. Yo creo que es difícil perdonar a uno. Una persona que le ha hecho eso a un niño de uno. Eso es duro. ¿Qué siente en su corazón? ¿Qué es su corazón? Dolor. Y tantos años y siempre siento dolor. ¿Por qué? Porque era mi sangre. Me parece inaudito. Me parece que sigue burlándose de las personas. Se sigue burlando de las familias. Se sigue burlando de las muertes que él cometió. Porque yo soy una persona que defiendo mucho el cambio de mentalidad en el ser humano. Pero para cambiar hay que demostrar. Y él nunca ha demostrado pidiéndonos perdón. Pidiéndole perdón a las madres, a las abuelas y a las familias. Y pidiéndole perdón a todo un país. Aseguran que aunque nada les devolverá a su pequeño, como familiares no han sido reparadas en su dolor. Que pague todos sus años ya. Porque con todo ese poco de niños que él mató, apenas es que él pague también allá el tiempo. No es posible que una persona haya asesinado 192 niños, confesos, amén de los que no sabemos cuántos más pasaron que no supimos. Y que sigan como si nada. O sea, justicia en lo dicho está muy bien. Y en lo hecho, que es lo que nosotros como familia necesitamos, nos sentimos desprotegidos por la justicia. En su recuerdo, seguirá viva la imagen de Giovanni Andrés y el clamor para que Luis Alfredo Garavito no salga de la cárcel.